Música Ok gente, ya estamos acá con mi primo Tiao Hola chicos, vamos a jugar la primera partida, así que no digan, eh, ustedes saben jugar ya Yo definitivamente no sé jugar el juego, legalmente O sea, empezamos recién Ven que tengo la cuenta recién creada Ahí empezó Ahí empezó Perfecto Y bueno gente, pauso hasta para que mi primo presente su video Ok gente, ya estamos aquí, de vuelta Y le estoy siguiendo a mi primo ¿Dónde caemos? Vamos a caer acá ¿Por qué ahí? Alarm Hey O sea, no sabemos nada Nada para nada Eso, así que Cambia tu música de acá Farm Hey School No, Faro No, Faro Y ahí es lo más que yo Igual nomás yo te estoy siguiendo a vos Lugar que vos quieras Todavía no, porque esto es una forma en que Si te tiran en China Llega a tu lugar de vestido Mira mi pie Acá hay Pochinique O sea, casi como Free Fire Pochinoc ¿Verdad? Sí Solamente que se llama Pochinique O sea, cambia totalmente O sea, cambia totalmente Pochinique Mira, la ciudad parece tomada en Google Maps No, Faro le doy ¿Te imaginas que somos Victoria la primera? No creo No se, nada en el juego ¿Y si hacemos? Corta el video O sea, saca el video ¿Verdad? Sí Porque son 100 vivos O sea, como Free Fire Me saca en 2 segundos Realmente, sí Aunque no puedo O sea Igual si son 200 vivos Nosotros morimos en 2 segundos Realmente, sí Una mina, mira vos, che ¡Pah! ¿Dónde hay arma en este juego? Por Dios Me quipé un casco Oh, tengo armas Tengo armas Yo no tengo ninguna arpa otra vez Tengo nada Un momo Mambo Tengo como Acá te doy un Una mochila al 1 Una pistolita Y balón Voy a ver Yo estaba dando la vuelta por la misma casa Qué pacheros Hay gente, gana ¿Verdad? No No sé si hay gente, pero Acá hay mochica nivel 1 Yo tengo mochica en 3 Che Dios Hay gente Sí, hay gente Atrás Atrás Vamos Yo no tengo armas Vení, sigue Ya la hay arriba No te van a matar No te van a matar Acá están, vení, vení Ya, ya me voy ¿Dónde están? Ya morí Ahí se va a ir a volví ¿Dónde están? Acá está en la casa Ya morí Ahí la hay arriba Ayúdame Detrás tuyo Detrás tuyo Cuidado Pide Por Dios Mis controles están todos mal Ayúdame Dos maté Dos maté Me mataron Bueno Cuidado que hay muchísimo acá Ay me dispararon, me dispararon, me dieron, me dieron, me dieron Me dispararon Qué mierda Estamos puj Ay, justito le iba a matar Cantra Ni tan mal, eh La primera ni tan mal Re mal ¿Qué? Re mal No, no morí Yo No, 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 no Es un pedo, ¿eh, verdad? No, no, se va a cofichar No, porque ni fuerte Dale Me voy a curar ¿Estás grabando? Sí Hace de 10 horas todavía grabando Acá hay una Cosita ¿Estamos o no se grabamos? Mi, mira Estoy grabando Estoy grabando Bueno, ¿cuánto aquí tienes? Cero What the fuck Autopio acá Acá hay coche Ay, ya ve Ya La pistolita yo tenía Están disparando Están disparando Están disparando Ayuda Me muero Bajo ¿Dónde está? No le veo Ay, me voy a matar Me veo Buena Che, Dios Estaba re bien Dame otra O sea Dame otra Una pistolita Bueno Yo voy a agarrar su Dame una Te voy a dar la ¿Sabes lo que tengo yo? Esta porquería A mí no la tengo dispara Ahí te di la ¿Las balas? No Yo nomás puedo usar Yo también uso Esas balas No, pero dame una Una No, no sé lo que tengo Entonces como me voy a quedar Sin balas Yo entonces Te la he cogido Toma Y no están disparando Eso no es La bala tiene Sin el Sí, es la bala No, es Acá No tengo Un cobala Yo Buena Déjame este Porque yo no tengo Nada Ok Ok, ok 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 Ayúdame Estás matando Estás matando ¿Y dónde están? Me robaste mi escopeta ¿Verdad? Papu Papu Sí, sí Acá está Dame, dame Verona Yo no tengo nada Me robaste una Ahí tienes ¿Dónde? Ya ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? No, acá está Cuarto Cerveza Mambo tenía Una Thompson Ya está Ya La gente seguro De que juegan De que juegan Van a decir No, esa arma No tiene que agarrar No, esa es la peor Pero nosotros No sabemos No, nada Cuidado El Danger Danger O sea No sé cómo se llama Esperemos que Puck Nos patrocine Hey Y a muchos youtubers Le patrocinan Estamos en la zona Yo estoy saliendo De la zona Así que ¿Dónde está el auto Que Están Son Danger Que Fachero Se ve en primera Persona Vení Ahora Después O me voy Vení ¿Dónde puedo caminar? No Si vas a mi Pendejo Chicos Puntiva Yo en tu cascacha No tenia ni zapatillas No tenia ni zapatillas No tenia ni zapatillas Es cierto Me gusta tu arbolito ¿Qué? Es por así Rosado 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 El auto ¿Puedo cambiar la radio? No sé Si puede cambiar Pero Es que también Es que Epico de loca No sabía ni manejar Va Epico No Epico En los Pachos Ay Yo Dios No sabía ni manejar Bueno, se vuelvo. Te digo que puta madre. Mejor no se hace huevo. Entro en el culo y no vamos a morir por un alón. Son alón. Choca, pocos ya. Puta, ya. ¿Sabes cómo puedo poner el título de esto? ¿Puedo poner? Soy el mejor uber del mundo. No. Voy a poner solo los paraguayos. ¡Me cayó! Solo los paraguayos entenderán. ¡Ay, no estás disparando! Caraca, caraca, caraca. Caraca. ¡Vamos! Me robaste el aquí pero... ¡Ah, épico! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¡Vení, yo te dejo solo! ¡No, pero! ¡Me matan Papu! ¡Ayúda! ¡Ayúda! ¡Vatale! ¡Chocale! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Mataste al otro? No había otro. No. No, al otro no. No. Ahora tengo ropa, mira. ¿Fachear? ¿Cómo vele? Sí, re-fachear. Voy a jugar más de seguido. Sí. Vení, pues. Espérame. ¿Hombre o mujer a hombre? No sé, yo ni... ¿Por qué puede tener ropa a hombre? Travesti. t- ¿AA- ¿fu lidéo? Estoy huido todo malo del juego. Hacer una screen para tu miniatura. El mejor uber de Pucomobile. Hacer una miniatura. Eh. Captura. El mejor uber... Imperaba. El mejor título literal es hoy. ¿Verdad? Siguera 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 Una moto Espera Ay me mataron papu Me reventaron Es que si es pro Es que hay mucho que todo Que lobo No me voy aca Ay mira vos te puedo subir aca Ay pero yo quiero manejar mi auto Apache Que imbeces Papu me deja morir por tu culpa Hasta aca Te pueden matar tu propio Yo que he contado a cualquiera No se pasa Oye puedo ser Willy No no Me volqué Aca Estamos dubleando El juez Tau 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 Acá hay gente Papua 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 Mira no yo me mori Papu No te moriste Ahí costa contigo Donde? Donde te moriste? No me mori no Pero te van a matar ahora Cuidado 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 Acá están Salí Ah vos? Yo pensé que te derribaron No Cuidado Cuidado Vení Acá costa Un bot Un bot es Un bot es En dos segundos le mataste Alto bot Ay me esta matando otro Por la espada Ay me esta disparando otro por la espada Nada mierda Todo el mundo ahí Contra todo Osea contra la noche Buena Alguien me revito Casi me bajó toda la vida Supongo que es un cudo Me pica la oreja Jajajajaja Un munición La Scar la mejor arma del juego La Scar la mejor arma del juego No puedo esperar Toqué todo mal mi auto Espérame Me he hecho casco Me quitan la vida Me quitan la vida Estas bien viniendo ¿Eh? Estas bien viniendo No, yo no vi mi moto No Me tranque Ahora si quieras que me vengas a buscar Mira Chocame Chocame Mira Paco donde me quedes Chocame De frente Cómo que Cómo que Cómo te quedaste ahí Y estaba manejando Y yo también Ay le estaba ahí parando Yo todo asusté Chocame en frente Rapidísimo Vamos Estoy acelerando pero No puedo salir Papo como loco Ahí está Ahí está Gracias pero ¿Ves por qué? ¿Ves aquí otra vez? Ah no, ya está ¿Cuántas muertes tenés? No sé, cuatro Yo tengo siete Yo tengo siete Buenísimo Chocame Chocame otra vez Yo seguro mi moto ya va a frotar Me recuerdo cuando Fer Antes jugaba Tu móvil Sal Sal Mira Me ha caído Pollito pío Matales pío Me ha morido Me murió Me murió Chocame Yo me morí solo Dale Que me va a rematar Dale 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 Rápido Toma ya Otro me está matando No, no importa Dale 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 Rápido Déjalo Dale No, ya me remato Ahí hay otro Ahí está Ahí está Ahí está Quédate quieto Ay, cota No, 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 no Me morí Pa, épico Cúrame, cúrame Me muero ¿Qué? Hay otro acá No importa, ese es el bot Ese es el bot No importa, ese no importa Estamos no en la zona segura Vamos Cúrame Cúrame Cúrame, voy a curar, voy a curar Cúrame, voy a curar Si me puede ayudar Si me puede ayudar Escapate de tu moto Ah, no La bomba me mató O sea, casi ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde es que mi auto? Ay, bueno, ya Morí por las bombas ¿Qué? Me morí por las bombas Ya, acercate a mí Ya, acercate a mí Qué locura, tío Soy un manco total Tienes... No Otiquín Ah, sí Ah, sí Es el comentario Otiquín Otiquín es el más grande Que no te curará Ah, no Ahí está Él tiene otro kit Este es el mejor video del mundo Ya se me está acabando la batería Ya no, vamos a ganar Ya, vamos a ganar Ya, o sea Quedan poquísimos vivos Quedan 10 vivos Sí ¿Tengo una idea que hacemos victoria la primera? ¿Cuántos minutos grabaste más? Siete Diecisiete Te dije lo que dura mucho Vení conmigo porque... Por si alcanza Está tu moto ¿Están tus motos? Acá me voy a decir nada Vení conmigo Yo gozaste mi moto como si fuera que no me iba a quitar nada de vida Te recontra... Jodiste Me voy a decir mi moto No Yo tengo solo setenta y cinco de vida Así que... Tengo... Joder La única oma que queda te mató Sí Hola Choco, choqueto oma Bueno, al menos no morí de morir Veo, vea, arriba o no al menos ¡Mira! Me volqué y me quité vida Si veías como me volqué a mi oma O sea... Fue triste de una vez pero... Derruta No quiero chocar Quise chocar el moto Vamos Ay, espera que me estoy curando Mirá, no se vuelca todo con el moto No sirve Acá hay... Sabe jugar Le maté ¿Le derribaste? Sí, le maté Papu, me reventó Hay un asbettor ahora, mira Sí, hace rato ya había eso Traen que mi auto no sé cómo Papu, vení, acá hay muchísimos Papu Me están matando No, no... Es mía Me van a denunciar por hacker Te están disparando No, 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 no sé dónde No, no... Hazle de mí Te corté Le maté el terpío? Sí... Ahí está Mi auto Ahí está... Ah... Acá está Intente ese... Trato acá Acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente ¿Dónde? No, esto sí es pro boludo Cuidado ¿Cómo sabes? Puso un rojo ¿Quién me tiene que verlo? Y porque me reventó Sí Me reventó No le veo Me gusta ¿Qué te parece? ¡Una Scar tiene! Sí Doble Scar ¿Y para matar? ¿Para qué sirve? Te pula o sea Te da tipo hongo Yo tengo dos Energizante Bebida ¿Dónde está mi auto? Ah, bájate Yo voy a conducir Bájate 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 No Yo quiero manejar Bueno, quedan Tres views Bájate 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 Vamos a asegurar No estamos Bájate Hacia allá había una moto Hacia allá Hacia allá ¿Tu moto no era? ¿Eh? ¿Tu moto no era? No Ya mi moto Ya es lo que no Bueno, a pie nomás A pie Yo tengo Acá hay un carro Vení buscame Uber ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Te subiste? ¿Te subiste? ¿Me atropellaste? ¿Te atropellé? Detrás de nosotros hay gente Pero déjanos que se muera por la zona No, vamos a hacer que motarle Bueno, pero está en la zona ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué le quitó el video? ¿No? Pero estamos con la zona Pero él está en la zona ¿Ya está ahí? ¿Dónde quedan? ¿Dónde estás? No, acá está Vamos No puede ser que hagamos la primera victoria A la primera La que nunca Nunca jugamos Con móviles y hacemos victorias bajas ¿O qué es eso? No ¿Será porque somos bienes bajos? Tal vez Acá hay una moto Allá hay una moto Y si, si, sabe jugar Obviamente ningún bot Va a poder manejar una autora Pero ¿Dónde estamos? Ah, chate ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el lago En el lago está Allá está Allá está Vamos a rusear ¿Dónde está la cabeza? ¿Una? Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno ¿Dónde está? No puede ser No puede ser ¿Dónde está? Su capeta realmente es No Otra persona es Puede ser ¿Dónde está otra vez? No Ya la maté Y ya me dio la kill No la derribe Ah Entonces no A mí me ahogo Si me tomo No se cose Por que Se me cae Es que No se me acorde No se me ahogo No se me ahogo Es que No se me ahogo No se me ahogo Che El video está durando 23 minutos No pero que A uno ya A uno Ya Ya no A ti a vos No es tanto Otra vez O sea Pero, ¿dónde está el tipo? Vení conmigo ¿Qué es el sonido? Yo no escuché nada porque Yo no escuché nada, ¿dónde está el mutéano? Ah, un avión lo imagino Vuelves a mi cabeza Che, ¿dónde está? No le veo No sé Seguramente un pro es Sí, seguro Por eso no se ve Acá hay un coche Vamos a atropellar ¿Vale? No Hay que ser M4 M4 Voy a cambiar Quiero la M4 Acá, vení, acá ¿Qué? ¿Ahí está? No, pero hacia acá va, tiene que estar Sí, la Que está en la caja está que te da Corsosa Ah, grosa, ojo Tengo grosa ¿Grosa? Sí, grosa Grosa orgella Tengo, mira, una ropa de... Mira, ropa Ropa que fecha Mira Vaya, ni consumir, ni lesfio ¿Dónde puede estar? No sé Allá solamente No puede estar tan lejos Wtf, en una casa Tengo que estar Mira mi vida Machu Machu ¿Qué? Escóndete Escóndete Ando por arriba ¿Por qué? Mira, ahora mi vida ¿Por qué? ¿Cómo te bajó tanta vida? No Te bajaste rápido el auto No Yo frené O sea, choqué el modo Ah, por eso chocaste Porque No, choqué Y no me quitó vida Y después me bajé Y me dispararon Pero no sé de a dónde Pero lo que sí sé Es que está cerca Vamos a escondernos acá Campeando No, uno lo más lo hace ¿Y qué? ¿Los puede combatar los dos? No, pero vamos Si que hay ahí Y se hace un pequeño corte Y volver Cuando No Hay que barra, barra Para Completar Puede estar El video se está alargando Por Por la culpa Es pendejo Ya le vi ¡Ya le vi! ¡Ya le vi! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá! ¡Allá! ¡Ya le vi! ¡Ya le vi! No puedo matarle ¿Y la casa está? Sí, la casa Está campeando Le vi abriendo la puerta ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Acá está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo que vos fuiste el MVP? Sí Yo tuve 10 kills Yo tuve 14 ¡Ay! ¡Ya le vi! ¡Ay! ¡Bueno, bueno! ¡Gracias!